muy buenas tardes estimados este es su servidor jimmy escalante estamos aquí con cápsulas de momentos deportivos así que si eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita notificaciones y si quieres hacerte miembro de este canal para que goces de muchos beneficios como por ejemplo felicitarte tu cumpleaños panes personalizados y por supuesto nombrarte siempre en las transmisiones sea del canal o sea de transmisiones deportivas hasta el miembro del canal y juntos creceremos con este esta comunidad llamada momentos deportivos de sea así que te esperamos arriba tenemos dos informaciones hoy ya tenemos la fecha de inicio de la liga pro y por supuesto ya sabe repasaremos también quienes son los clasificados en la copa libertadores 2021 y todo eso lo veremos en un momento así que rueda la imagen aquí tenemos la primera información que es la fecha de inicio de la liga pro 2021 la liga pro iniciaría el día 19 de febrero así que ya hay una fecha de inicio y por supuesto antes de eso también van a hacer el calendario el calendario de las fases fase 1 y fase 2 porque todos sabemos que la liga pro mantiene su estructura es decir 15 partidos se sabe el primer clasificado y en los otros 15 partidos del otro clasificado y al final se enfrentarán los ganadores de cada de cada fase y se obtendrá el campeón del año 2021 pero ya sabemos entonces que el 19 de febrero ahí está 19 febrero inicia la liga pro así que los nubes tienen que empezar ya que han visto rumores que x y tal z jugador van a reforzar entonces ahora sí tienen que hacerlo con más aceleración porque tenemos ya fecha de inicio de la liga pro continuando con la información por supuesto no sin antes eso no se olviden por supuesto tenemos ya los clasificados por países a la copa libertadores 2021 en argentina tenemos a boca juniors el segunda segunda plaza está por definirse river play velez arfield racing y argentinos juniors por bolivia tenemos a oro rey y este la sensación de estos nuestros dos también tenemos a de strong jets y bolívar de la paz para sin falta definir los siete clasificados por colombia tenemos a américa de cali independiente de santa fe junior fútbol club y atlético nacional en chile faltan definir los clasificados y por supuesto de por tenemos a barcelona liga de quito independiente y universidad católica esto en cuanto a estos clasificados en paraguay tenemos a cerro porteño olimpia libertad y guaraní en perú tenemos el sporting cristal universitario de deportes ayacucho y césar vallejo por uruguay faltan definir los cuatro clasificados y por supuesto venezuela tenemos a deportivo la guaira primera es campeón ojo con eso deportivo está china deportivo lara y caracas fútbol club así están los clasificados hasta el momento faltan definir todavía plazas para saber quiénes son los participantes de la copa libertadores 2021 porque saben todos que inicia primero con las tres fases fase 1 2 y 3 formato 2021 habrán 47 equipos clasificados 28 los cuales están en etapa de grupos cuatro clasificados saldrán de las de los de ganador de la fase 3 donde participan 19 equipos en las tres fases previas y por supuesto el sorteo de la copa se realizará el 1 de febrero de 21 y la copa libertadores en la fase 1 y 3 arranca el 17 de febrero así estaba la situación y estos son los clasificados por ecuador por supuesto no barcelona como campeón y equito de ese campeón independiente como tercero y católica con cuarto estos dos que irían a la fase 1 y fase 2 de la copa libertadores de américa así están las cosas así que así está la situación si te gustó el vídeo dale un like y por supuesto compártelo con tus amistades y además también suscríbete al canal o a este miembro para que esta comunidad siga creciendo y por supuesto no se olviden la pandemia no pasa la pandemia sigue protege a los tuyos protege a tu familia porque puede haber rebote así que cuídalos son muy importantes esto es todo por el momento pues se despide el sucedió jimmy escalante de momentos deportivos ss y nos veremos mañana en el programa de 11 a 12 del día aquí en youtube nada más se despide jimmy escalante nos vemos y bendiciones fácilmente y